Un día el mundo se congeló, sin avisarse paralizó Y la primavera no esperó, sin sentido apareció Calle sin un rasgo que seguir Yo estoy cayendo justo aquí Pasa el tiempo sin parar, sin ninguna explicación Otra vez la lluvia llegará, justo como lo pensé Parece que no acabará, ojalá la nube pueda superar Pero al parecer no pasó, porque un simple humano soy El mundo en pena está, de su retrocedo pensando Que el tiempo se congela y me saca del ritmo Me echaré al suelo y quizá así El invierno nos dará más calidez La salida no estalla, no distingo el final Mis pies nos siguen en el paso, paso Si cerramos los ojos, si tomamos las manos Sigamos al frente, frente Como un eco en el bosque, un gran día se avocina Olvidando el pasado, todo seguirá Como flechas en el cielo, volaremos otro día En mi almohada, en mi mesa, todo seguirá Seguirá Se que te explique con esta gran canción Dicen que la vida cambia sin explicación Pero al menos tú y yo no cambiamos, todo sigue igual Y con honor avancemos al mañana Lo conquistamos como si fuera el pasado No te escondas más, porque la luz del día pronto volverá a brillar La salida no estalla, no distingo el final Mis pies nos siguen en el paso, paso Si cerramos los ojos, si tomamos las manos Sigamos al frente, frente Como un eco en el bosque, un gran día se avocina Olvidando el pasado, todo seguirá Como flechas en el cielo, volaremos otro día En mi almohada, en mi mesa, todo seguirá Seguirá Qué recuerdos Qué recuerdos Qué recuerdos Qué recuerdos